Lo mismo que un poeta, al que le cambia su riba, con Víctor que le quitan la idea de su pincel. Se enfadaría en el de su arte, no queda del modo con que se creó, porque al redotar una idea natural, se estropea. Tenemos en Cádiz un rincón tan perfecto, que siempre ha servido de fuente de inspiración, a poeta y músico cancillo, a través del tiempo de clavos de su perdón, la caleta ha sufrido al paso de los años, que en la falta de mimo ha reloquidado, hasta el punto que su arena ha vuelto mi negra. Pero toda esa falta tiene su remedio, lo que no tiene arreglo es lo que están haciendo. Un rincón que llena hasta cerca el castillo, y deja la caleta partida por medio. La unzamos a quien corresponda, este toque la tensión. Nadie tiene derecho, tenga el cargo que tenga, ha llenado el migón, una de que sana a tu valle sería la más careta.